Mucho tiempo desde que subí mis videos anteriores, solo que vengo a avisarles que ya estaré más activo en el canal y ya se vienen más planes, más cosas, solo que por el momento les traigo un nuevo formato de video que he estado probando a ver si les gusta y claro, aquí van las partidas Tenemos algo planeado Ganar ¿A dónde? Lo que voy a tratar es ver qué tanto podemos lograr con un control Digo, es Fortnite en Play 4 Voy a jugar con los ojos cerrados Si llegamos a los 5 likes, juego con los ojos cerrados ¿Y dónde van a caer de las industrias? En el Tish, ¿dónde marcamos el Tish? ¡Ya lo cagué! Calcule mal ¿Cuántas se vas? Acá, bajito Ahí no lo alcanzo Miren gente, lo triste es que ayer habíamos grabado la primera parte, pero no se guardó por un error y estuvimos calando, o sea, ya estoy como nivel 20 o algo así Ya escucho madrazos acá Voy con Koke ¿Estuvimos calando, pues? Voy con Koke, espérate, acá ya se puso feo Ya tumbé a uno ¿Este vaso? Ay, ¿qué más está disparando? Ah, ya vi Yo traigo robotes Yo no robotes ni los pelo No sé, es que sirvan de algo tan siquiera para que traigan a los no O sea, no les pelo cuando me disparan A Koke, Koke me hacen los jugadores Estoy buscando para matar, pero no A ver si me mata uno Sí, aguas con la gente Aquí cae mucha gente Ya maté uno A nota no se muere el que maté Ya tengo un esclavo Yo también Que no me detectes cosas Yo traigo dos, pero ando buscando gente Acá dejaron unos tirados ¿Qué es lo de Iron Man, eh? ¿Ya ha tirado a Macebo el carro? No, no A mí ¿Qué? ¿Dónde? Yo estoy traiendo de Iron Man creo No No Está llegando por mí Ahí voy Me traigo con el esclavo Como en la película Que canon ¿Qué? Ah, está de llegar gente Ya voy Ah, es difícil hay gente Voy por nuke No, no O sea, a la casa A la casa A la casa llegaron ¡No manches! Me tiraron ¿Solo Takus? ¿O qué? Hola 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 A ver Sebas Dífatela Ya voy Sebas Señor Sebas Sebas, ayúdanos Ya voy Dejen Activo el modo ¡Aaah! No es que es muy fan de Grefg Eh, si no, muy, muy Muy de Grefg Muy de Grefg Muy de Grefg, no? No con que los ojos cerrados y... Ya, morí ¿Hombre? ¿Dónde están los Otakus? Yo ya morí ¿Qué? ¡No me disparas! Pero viven, no, salcados, ahí está... Pero te pertene, te escucho, gente Han extraído a Fernan, tú, ya Ahí van mis esclavos Mira, si llegamos a los 100 suscriptores Si llegas tú a los 100 suscriptores, eh Hago que Grefg pelea contigo uno contra uno Lo destrozo Si es cierto, ¿sabes cuántos suscriptores tienes? Yo qué sé, ¿cuarenta y tantos? Cuarenta y tantos ¡Eh, je, je! Sí Se fueron No, vato, yo tengo 35 Ahí están, ¿o qué? ¡Volvimos a la vida! ¡Buena! Active el modo crack Ya llegó por el que lloraban Para que no lo sepan, gente Soy muy nuevo en Fortnite, o sea... Jugué en su época, cuando salió hace 3 años Pero como 10 partidas no más Y ayer que andamos escalando un poquito Para ver las grabaciones y todo Ya... Ya más o menos unas cosas Ayer jugamos hasta tarde Para que vean cómo nos enviamos ¡Sí! Ya tengo carrito Estebas inició... ¿En qué nivel inició este juego? En... 10 ¿Y es verdad? Y ya... Ya hoy eres nivel 40 Oye, yo era 4 y soy nivel 45 Pístele, chofer Pístele, chofer No puedo salir de aquí A que sí puedes, mira Ahí está Ahora sí, súdase Vámonos A ver, tírense, a ver si sobreviven y no me tiran Me dicen en el tónico Mira, ya la cagaste, hijo Vámonos 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 A ver, aviéntense A ver si sobreviven y me tiro yo A ver... Sí, pues lo vamos a entrar No, no, no Caímos en agua, carnal Estamos intactos y bañados Hijo, chame, yo cargo con estilo El baño El baño El baño le dice Oye, ahorita te doy vida, acá traigo Estoy joya, estoy joya Lleno ¿Sí puedo decirte a tonto? Ay, déjalo, pienso Sí, sí puede ¡Eh, déjame, déjame! Mira mi troca mucho ¿Esto por qué nadie lo agarre? Yo la tengo Ah, presumiendo Carnal, pensé que eras más humilde No me da, está mi compadre Gente, ¿y la zona qué? Bonita ¿Aquí? Me anda saludando la zona ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya lo vi! ¿Dónde? ¿Dónde? Allá arriba Creo que se puede esconder Atrás de un árbol El vato Agua Le dispararon otra vez El carnal El carnal El carnal El carnal Que te despada construcciones locas Ahí por el... Eso taco el vato, ¿ves? Carnal, y aquí es cuando entro yo ¿Qué quieres lograr volando? Todos artificiales Oye, ¿y siempre que no me dejan tener escudo estos vatos? Aguas Aguas con Koken ¿Qué pedo, carnal? El carnal El carnal El carnal El carnal El carnal ¿Estás extendo en la zona? ¿Qué pedo? Me reviven luego Vayan, ¿no es esto? Un saludo aquí, ¿por qué? Ya voy a morir, coque... Eh... Ah, no Sí, es que muero Sí, llegamos Déjalo, los voy construyendo No te calles, ahí yo los revive ¡Recogí mi tarjeta! ¡Mi tarjeta, mi tarjeta! Recoge su tarjeta Ya vete, vete, vete en algo largo, ya no vas a llegar Ya nada de que estoy haciendo Creo que va a morir, Luque Llega Casi llegaba Tranquilo mijo, yo lo salvo, ¿dónde está? En las escaleras que hiciste ¿Que no debía un helicóptero? Si hay para revivir al res Si hay para revivir al res Si mueves hasta el punto de la prueba Si, ahí se lo marcó Está apenas en la zona Hay ataque de morir, me sale más bien Como amor ¿Qué tal? ¿Dónde está tu tarjeta? Allá, en el cielo No lo he visto Espérame ¡Eso destroza! Espérate, espérate que está agarrando un cimiento ¿Pero le cura la vida? Ya ve Ya, 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 pa' qué No, ya, ya, pa' qué, ni modo ¿Quién tuvo la culpa? Se puso a pelear Vaya, pero los maté de perdida Sí, eso fue lo bueno A ver, vamos Tortilla No, un chingado tortilla, no hay nada siempre Tortilla, tortilla ¿Ya viene la tortilla? Sí Vamos a tortilla, vamos a tortilla Vamos a tortilla La mancha ya no da nada Es pura basura Literalmente, es un basurero Con eso la armamos Más tarde, esa misma noche ¡Ah, cagé! ¡No! No manches, ya tengo bien poquita vida Ya, ya, aquí iba a morir Aquí no hay pa' revivir ¿Tú te vas a tener a la línea? No, ya, ya morí Y mi Alex y tu papá ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Ahí está! ¡Qué te dijimos! Lo hemos encontrado un niño, ¿no? ¿Ves? Es que así fueron las partidas No... No ganamos ninguna Pero... Soy Magón Fortnite Así que... Cualquier comentario O cosas para mejorar Les agradecería mucho Que lo dejaran en los comentarios Los estaré leyendo Y nos vemos mañana En el evento de Galactus ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! En Clicie